Bueno María, entonces contanos exactamente cómo se suceden las cosas y por qué ustedes van a la justicia. Bueno, en este caso somos cuatro ex conductoras de colectivos que el año pasado cubrimos vacaciones en la empresa, lo que era la empresa mixta, un contrato de 90 días. Quedamos en lista de espera para ingreso a planta permanente que nunca se cumplió. Pero era un contrato de tres meses, ustedes sabían eso, pero ¿qué les lleva a pensar que había una discriminación o que ustedes no eran tenidas en cuenta? Sí, Romina. Sí, buenas tardes. Esta es la parte técnica, por eso agarro el micrófono yo. Pero en realidad hay una ordenanza municipal acá en Rosario desde el año 2006 que ordena a estas empresas a cada dos puestos permanentes que se generan que uno lo cubra a una mujer. Nunca se sucedió. Nunca cumplió. Hasta el día de la fecha. No ingresan las mujeres a las plantas permanentes. Bien, y la justicia en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Les ha dado un visto bueno? No, 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 esto también. Esto recién empieza, esto queremos aclararlo, porque como la noticia explotó y se desató muy rápido, por ahí no se entendió bien la palabra resolución. En realidad el amparo fue admitido, la resolución que hay es de admisibilidad del amparo, o sea, que fue admitido y ya se corrió traslado a la empresa para que conteste en estos días a la brevedad. Ya estarían entre jueves y viernes que estar contestando la demanda de amparo. ¿Y qué pruebas tienen ustedes? Básicamente es eso. Romina, ¿pero qué pruebas tienen de que las empresas no las están tomando por su condición de mujer? Bueno, esta es la pregunta esencial. Previo a iniciar el amparo, se inició una medida cautelar donde se pedía asegurar una prueba y la prueba es precisamente el registro desde el año 2007 hasta hoy de todos los empleados, choferes de colectivo que tiene la empresa, que te cuento, la empresa en realidad eran dos empresas del Estado que se fusionaron en diciembre. En diciembre del año pasado se fusionan, se crea esta nueva empresa que es Movi, pero en realidad Movi termina siendo la continuadora de estas dos anteriores que eran Centur y Mixta. Se piden los registros de los trabajadores de estas empresas desde el 2007, cuando ya estaba vigente la ordenanza, hasta la actualidad, porque esa es la prueba fundamental donde va a surgir si existe o no una mujer chofer de colectivo en planta permanente. Correcto. Quería preguntarle a María, bueno, ¿cómo fue la experiencia de manejar el colectivo? Porque ahí escuchábamos al titular del gremio que dice que es una cosa desastrosa, que el cuerpo de la mujer no está preparado, que hay traqueteo, que hay golpes, que es duro. ¿Cómo es manejar un colectivo en Rosario? Bueno, yo creo que el titular de la UTA se quedó en los años 20, donde se manejaban los coches, los Mercedes Ben 1114, que no tenían suspensión. Hoy si te subís a un colectivo tiene un andar como si fuera un auto, o sea, creo que está totalmente equivocado. Yo fui chofer de colectivos durante 15 años, no estoy empezando y acá me tenés, o sea, no considero que sea así como lo dice el titular de la UTA. Pero, ¿ustedes recibieron algún tipo de explicación de parte de la empresa y en ese caso cuando las desvincularon? Y en ese caso, ¿ustedes acudieron al gremio para hacer algún tipo de petición? ¿Y qué pasó si eso es que ocurrió? No, no, el gremio nunca nos abrió las puertas, al contrario. Yo fui despedida en el año 2014 del grupo Rosario Bus y el gremio nunca nos apoyó. Nosotras empezamos hace 20 años, 24 mujeres, trabajando para la empresa Victoria, que en el año 2013 funde, que la absorbe el grupo Rosario Bus y en ese momento cuando nosotros hacemos el traspaso de empresa, el mismo gremio nos dice que el grupo Rosario Bus nos va a despedir una a una porque ellos no querían mujeres. En su momento nos tomaron porque, bueno, el interés de ellos era quedarse con la traza de Victoria, nada más. Así que, y así hicieron, en el transcurso de estos años fueron despidiendo a todas las mujeres, hoy quedan solamente dos en el transporte interurbano. Bien, Romina, quería preguntarte por último, ¿cómo crees que en qué tiempo se va a resolver esta petición? ¿Y cómo ves, en todo caso, el desenlace? Esto es cuestión de vías, hacer un amparo es bastante rápida la vía procesal. Tenemos todas las expectativas en que se va a resolver a favor de las mujeres, porque lo novedoso es que las mujeres estas no inician un amparo individual, un reclamo por ellas. Bien. Si bien lo hacen individual, también lo hacen colectivo. Es para que se cumpla la ordenanza y este amparo también afecte y beneficie a todas las mujeres de Rosario que quieran ser choferes de colectivo. María.